Ya cerramos, lo siento Hola ¿Quién eres? ¿Qué carajo? Estoy frente a ti, mamón ¿Creíste que no encontraría esto? Huey Marija, te seguí desde la maldita torre ¡No, no, no! ¿Quién era el hombre con el que estabas? ¡En el auto! ¿Quién era? No hiciste para él No sé, él era un conductor de Uber, ¿ok? ¡No me mentas! ¿Qué pendejada es eso de conductor de Uber? ¡Es que soy estúpido! ¿Por qué pusiste el micrófono? Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor Somos los Seven Los más poderosos sobre la Tierra ¡Campeones de los inocentes, hijo de puta! Lamento el desorden Deberías largarte, Huey Huey, corre De gran sorpresa Es el marica invisible ¡London calling to the faraway town! ¡Ajá! ¡London calling to the underworld! ¡Come out of the cupboard, you boys and girls! ¡London calling to the underworld! Ahí estás. ¿Y quién eres? ¿Un maldito espía? ¿Para quién? ¿Me lo vas a decir? ¿O te aplastaré la puta cabeza? ¿Quién demonios eres? Te diré quién eres tú. Un imbécil de mierda. Translucent ni siquiera significa invisible. Significa semitransparente.